Hola, qué tal chicas, cómo están? Bienvenidas a ViviFashion, a este canal que trata sobre moda y las tendencias. En este video vamos a chusmear qué actrices fueron las mejores vestidas en la entrega de los premios Oscar 2020. El domingo llovió en Los Ángeles, pero eso no impidió que las estrellas que asistían a la 92ª edición de los premios de la Academia salieran a lucir sus mejores looks. Así que aquí te voy a mostrar las mejores elecciones de estilo de la alfombra roja. Igual, eso según la vista de cada quien, pero esta selección está hecha por las expertas en moda. Vamos a empezar con Charlize Theron, que lució muy elegante con un vestido negro asimétrico de Dior, que lo acompañó con su pelo corto y elegante, las uñas a juego y también los diamantes que llevaba. La actriz Brie Larson brilló con este vestido en color rosa palo con capa. Ella dejó que el vestido hablara, manteniendo su cabello elegante, un maquillaje fresco y lució joyas pequeñas. Natalie Pullman también integró la lista de las mejores vestidas. Además, el vestido de Dior que lució fue un sueño, bordado con transparencias en color negro y dorado. Lo acompañó con una capa muy bella, pero lo que resaltaba en su outfit era que el borde interior de su capa estaba bordado con el nombre de ocho cineastas femeninas, pero la Academia una vez más nominó a cinco hombres como mejor director. También notamos en Natalie que nuevamente el cabello corto es tendencia. Scarlett Johansson, la doble dominada, lució un vestido metálico sin tirantes de Oscar de la Renta y cubierto con finas cadenas sobre una reluciente falda plateada. Regina King, la ganadora del año pasado como mejor actriz de reparto, impactó con un vestido asimétrico de Versace en uno de los colores más populares de la alfombra. Chanel Opecruz se arriesgó con una pieza poco convencional de Chanel, un vestido de satén negro con un corpiño ajustado encima de una voluminosa falda alta y baja levantada en la parte delantera para revelar el tul que había debajo. El vestido negro está marcado con torques de blanco en forma de roseta en el cuello y una cadena de perlas alrededor de la cintura. La actriz Christine Cavallari se lució con un vestido strapless en tono celeste que combinó un movimiento con rigidez en el escote y sobre la cintura. Esto se replicó en el cabello y el colgante que a su vez resultó adecuado para ese escote. La actriz Kayden Dever lució un atuendo de Louis Vuitton, se veía espléndida con el color rojo del vestido y con el escote corazón que llevaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!